Debajo del sol, debajo del sol Tiempo en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y Nicky Llegamos a la bichi Pa' culo na' flow, rikichi Dinero, dinero, me falta wikichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro El de J.T. y Penny Quiero este buceo con T-Tenny A ti te doy a cualquier hora como a Denny Tiempo en nuestro hotel, flow, flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí, dale relevo Yo me atrevo Ser contigo yo me atrevo Oh, siéntame en un J.T. Oh, siéntame en un J.T.